El texto de la primera lectura ha sido tomado del capítulo quinto, hacia la parte final del capítulo quinto del libro de los hechos de los apóstoles. Lo que se nos presenta es el final de ese encarcelamiento que ya es el segundo o tercero que sufren los apóstoles simplemente por el hecho de predicar el nombre de Jesús y presentar la verdad de la resurrección del Señor. Dos puntos para destacar en el pasaje de hoy. Primero, la intervención de uno de los grandes maestros de la ley, perteneciente al grupo o secta de los fariseos, Gamaliel, y he de decir Galileo, Gamaliel es uno de los grandes maestros de aquel tiempo. De hecho, fue el maestro de escritura y de interpretación de la escritura del apóstol San Pablo. Y si Pablo, como fariseo, se sentía tan seguro de su interpretación de la escritura, era, entre otras razones, porque había sido discípulo del gran Gamaliel. Se puede decir que él mismo era una institución, era una voz reconocida, escuchada, obedecida en aquel tiempo. Ese era Gamaliel. Y la verdad es que las palabras de Gamaliel están llenas de sabiduría en esta ocasión. Lo que dice es, mira, no nos metamos con esos hombres, refiriéndose a los apóstoles. Si lo que ellos están haciendo viene de Dios, no lo vamos a poder destruir. Si no viene de Dios, pues ese movimiento, una vez que Cristo, su líder, ha sido apresado, torturado y muerto, va a desaparecer. La razón por la que Gamaliel está tan seguro al hacer este planteamiento es porque acude a la experiencia reciente del pueblo judío. Ya había habido varios intentos de insurrección contra los romanos. Y él da nombres, por ejemplo, un hombre llamado Teudas, que se supone que fue líder y logró agrupar bastante gente para luchar contra el imperio. Pero los métodos de los romanos eran muy sencillos. Tomaban al líder, descabezaban el movimiento, le daban una tortura ejemplar en el sentido de que sirviera de aterrorizante para los demás. Y cuando ya desaparecía el líder, pues nadie quería que le hicieran lo mismo. Es una lógica realmente de amedrantamiento. Eso era lo que hacían los romanos. Quizás algunos estamos familiarizados con la historia de un famoso esclavo, llamado Espartaco. Esto marcó profundamente la historia de los romanos. Espartaco era un esclavo que no quería ser esclavo y que formó un inmenso ejército para oponerse contra las legiones romanas. No quería ser esclavo y quería que cambiara radicalmente el sistema social dentro del imperio romano. ¿Qué hicieron los romanos? Pues después de varios combates que no fueron fáciles, finalmente vencieron al ejército de Espartaco. Y la historia acabó de la manera más sangrienta y cruel que podamos imaginar. Más de 2.000 soldados de ese ejército revolucionario de Espartaco fueron crucificados en la vía Apia, en Italia. Es muy difícil de imaginar y es simplemente repugnante el cuadro. 2.000 personas crucificadas a lo largo de un larguísimo camino. Gente muriendo y luego sus cadáveres pudriéndose al aire libre. Ese era el método de los romanos. Entonces Gamaliel dice, después de que esto le ha sucedido a Cristo, que es el jefe de ese movimiento, pues lo que sigue es lo de siempre, tiene que disolverse. Pero el problema es que Gamaliel no cuenta con la resurrección. O tal vez sí, en el fondo de su conciencia. Porque dice, si esto viene de Dios, esa puerta la deja abierta. Y efectivamente, más allá de las torturas de los romanos, más allá de la decapitación, por ejemplo, del apóstol Santiago, el movimiento cristiano va creciendo y creciendo. Siglos después, diría San Cipriano, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y aquí estamos. Muchos imperios después, muchos torturadores después, muchas persecuciones después, aquí estamos. Aquí estamos. Y es importante, y este es el otro elemento que quería destacar, la alegría. No es simplemente el soportar dolor. Los relatos de la muerte de Espartaco y de su ejército, hablan de gente capaz de sostener un dolor pavoroso. No, el cristiano no es simplemente un estoico que aguanta. Es un testigo que se goza. Se goza porque ve en su propio dolor una unión con el dolor de Cristo. Y por lo tanto, ve en su propia muerte un preludio de la Pascua.